En los últimos 10 años se ha fragmentado la ciudad. Algunas calles se han vuelto muros que separan a poblaciones excluidas y a muchos que han decidido excluirse. Los datos muestran que los barrios de mayores carencias económicas son los que presentan una mayor exposición a la violencia y al delito. La ley es la misma para todos, pero las respuestas de la justicia no. Mientras que quienes pueden pagarlo buscan el acceso a la escarcelación y prisión domiciliaria. Para los que no, la única respuesta del Estado es la cárcel. Un abogado de oficio defiende a 1.162 personas por año, es decir, 4 personas por día. De ellos, uno de cada cuatro no conoce a su abogado y más de la mitad está preso de forma preventiva sin haber recibido condena. Hoy, quienes se encuentran privados de libertad tienen escasas herramientas. Cerca de la cuarta parte apenas terminó la primaria y quienes trabajaban antes de ingresar lo hacían por un sueldo promedio de 5.000 pesos. En su mayoría son jóvenes y con familia a cargo. Las experiencias de reducción del delito en otros países han demostrado que solo es posible hacerlo a través del fortalecimiento de las instituciones públicas, brindando educación, empleo de calidad y oportunidades. La violencia se soluciona con violencia. Debate Nacional de Seguridad y Convivencia. 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. En la Intendencia de Montevideo. 2 de septiembre. 3 de septiembre. Gracias.